Hola, soy Arroba Camilo Barbosa TV de Idealize y en este video veremos diferentes formas de conseguir dinero a partir del internet. El internet desde su desarrollo, ya desde los noventas, traía nuevas opciones y las personas que supieron hacerlo en los noventas consiguieron plata. Por ejemplo, las personas que vieron el negocio en el entretenimiento en los noventas compraron dominios que iban a ser, que fueron visionarios, y dominios que iban a ser muy genéricos, pero que iban a ser muy pedidos, después pudieron venderlos y ganar mucho dinero. Dominios que se vendieron en 30 millones de dólares. Entonces, la primera recomendación con el internet, siempre ser visionario. Vamos a ver diferentes formas de cómo conseguir dinero con internet. Con el boom del YouTube y de los youtubers, muchas personas quieren ser YouTube y conseguir dinero con ello, pero no es tan sencillo como pensar, hola, soy Germán y Yuya y todos nos vamos a convertir en ese tipo de personajes. Dependiendo el contenido que nosotros hagamos, nos puede ir muy bien. Pero lo que yo recomiendo en este video y lo que vamos a ver las diferentes formas, es el YouTube nos va a servir, es como una plataforma para que la gente vea nuestros contenidos y a partir de YouTube podamos también vender otro tipo de temas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con esta lista de diferentes formas para ganar dinero con internet. Y a partir de internet, listo, la primera forma que tenemos es YouTube. Muchas personas me han escrito al canal y en el Facebook sobre diferentes cosas de cómo monetizar su canal, cómo hacer dinero, qué tan bueno es, cuánto dinero se gana. Y todos tenemos ideas distintas y es cierto que todos tengamos ideas distintas sobre YouTube, porque nadie gana lo mismo en YouTube. Las personas que viven en México ganan un dinero por una reproducción de visitas de su canal, las personas que vivimos en Colombia ganamos otro dinero y las personas que viven en Estados Unidos ganan más que el resto, porque igual en Estados Unidos la publicidad se cobra más caro. Entonces pensemos que igual siempre va a ser mejor negocio crear contenidos en inglés y contenidos para Estados Unidos es una excelente forma. Entonces, lo primero es crear nuestro canal. En otro de los videos tengo cómo crear el canal y cómo monetizarlo. Esa es una excelente forma de hacer dinero, pero pensemos que no va a ser una forma de ganar dinero rápido. O sea, eso no se va a lograr. Va a requerir su tiempo, porque piensen en este promedio. Un millón de reproducciones representa 600 dólares. Entonces, ¿cuántos de ustedes han subido un video y cuántos de ustedes han tenido un millón de views o han tenido 10 mil views o han tenido 50 mil views? YouTube nos sirve como plataforma para hablar de unos contenidos y mientras tanto conseguir dinero con otras plataformas. Entonces dejemos este en stand-by, lo de YouTube, para pasar a la segunda opción. La segunda opción para ganar dinero es, todos pensemos que cada persona tiene una habilidad. Entonces, algunos pueden tomar mejores fotos, otros pueden escribir, otros pueden saber sobre algún tema de diseño. Tengamos esa habilidad presente y pensemos que esa habilidad alguien más la está necesitando. Entonces, si alguien más necesita la habilidad que nosotros tenemos, podemos explotar esa habilidad y sacar dinero de esa habilidad. Yo utilizo esta plataforma. Hay bastantes plataformas. Les recomiendo que pueden comenzar con esta, pero ustedes pueden mirar más plataformas que les dejan hacer lo mismo. Udemy.com es una de las plataformas que está en el ranking 1000 a nivel mundial, con más de 10 mil, 20 mil, 30 mil cursos online. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, ¿qué es? Entonces, digamos, si ustedes dominan un tema relacionado con comercio exterior. Ustedes pueden crear un curso, se pueden grabar ustedes con su cámara, pueden hacer una presentación con algún programa estilo PowerPoint o los programas de Mac. Crean su presentación, hacen un curso de 20 o de 30 videos, y lo suben a la plataforma. Lo pueden poner un ejemplo, la primera semana gratis, que la gente se suscriba a su curso, que la gente les diga qué les parece el curso, porque también otra cosa es si es un buen curso o es un mal curso. Y después de que ya la gente lo haya conocido, mucha gente se haya inscrito al curso, ustedes pueden cambiarle el precio. Un ejemplo, ponerle 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Pensemos que la comunidad suramericana no paga mucho por un curso, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, ustedes con ese curso, piensen que lo venden a 10 dólares. Si venden 10 cursos en un mes, se hicieron 100 dólares. Entonces, se hicieron 100 dólares, digamos que de una forma relativamente fácil, porque hicieron un video o un curso de un tema que ustedes manejan. Si lo comparan con YouTube, ustedes para conseguir esos 100 dólares de ganancia, van a tener que tener más o menos 200 mil views por un video. Si ustedes lo pueden lograr fácilmente, esas 200 mil views, pues les funciona excelente YouTube. Si no, lo que ustedes pueden hacer es tener un canal de YouTube para hablar de diferentes temas y recomendar sus cursos para que los vayan a hacer a la plataforma donde van a vender sus cursos. Y les aseguro que funciona. La tercera opción es una opción muy famosa de Google en su principio y es lo que se llama AdSense. AdSense es poner publicidad en mi página. Si yo creí un blog, lo que yo hago simplemente es poner la publicidad de Google y yo voy a recibir un dinero dependiendo la cantidad de gente que entra a mi página y la cantidad de clics que pueda recibir en esa publicidad. La siguiente forma es con Amazon. Amazon tiene una forma de referidos. Entonces, lo que uno puede hacer con Amazon es simplemente uno crear su propia página web, o sea, una página e-commerce para vender los productos, pero con los productos de Amazon. Entonces, la gente que llega por medio de nuestra página y le da a comprar, pues termina comprando el producto en Amazon. Nosotros vamos a ganar un porcentaje por esos productos que se venden desde nuestra página, pero que son de Amazon. Afiliado es cuando alguien está ofreciendo un servicio, yo ayudo a ofrecerlo y yo gano un porcentaje cuando la persona compra el servicio, pero realmente yo no soy el que presto el servicio. Es otra empresa, yo simplemente sirvo como medio para dar a conocer ese servicio. Una de las opciones que también utilizan muchas personas es vender fotos en diferentes páginas. La página más famosa es Shooter Stock. La segunda página más famosa es 123RF. Pueden entrar estas dos páginas, Shooter Stock y 123RF. Son muy famosas. Y lo que ustedes pueden hacer, si son fotógrafos profesionales o no tan profesionales, pero tienen fotos de excelente calidad, simplemente se meten a la página, cargan sus fotos y ustedes van a recibir unas regalías por cada vez que se venda una foto. Puede ser que no sea mucho, pero igual si ustedes tienen un portafolio de 500 fotos, van a tener más posibilidades de recibir más dinero. Si yo tengo una habilidad, digamos yo tengo una buena voz, lo que yo puedo hacer es, me meto a la página, creo mi perfil y digo que voy a hacer grabaciones de, un ejemplo, de 10 segundos para su comercial o para su cuña publicitaria por 5 dólares. Entonces, son trabajos que uno los puede hacer realmente rápido y los hace por medio de la plataforma para que sea mucho más efectivo y rápido también el trabajo que yo estoy haciendo. Otra forma de ganar dinero en Internet y es sistemas para acortar las URL. ¿Cómo funciona esta página? Piensen que ustedes tienen un canal en YouTube. Con eso conectamos YouTube con el resto de cosas. Si uno tiene un canal en YouTube, YouTube es el segundo buscador más importante. Entonces, si ustedes no tienen una página en Google, o sea, en Internet, ustedes pueden tener un canal en YouTube para montar sus videos, la gente ve sus videos y promocionan sus servicios. Entonces, pensemos al ejemplo. Digamos yo tengo un canal sobre programas en YouTube. Le digo acortar, él me crea este link y ese link yo lo pongo en mi canal de YouTube, en el video para que la gente lo descargue. Si yo en el video tengo, digamos, mil visitas y mil personas le dieron click, yo voy a ganar por cada vez que la gente entra a este link. Miren lo que pasa. Cuando la gente entra al link, el sistema lo que está haciendo es poniendo publicidad. Y en la parte superior, me sale un aviso de saltar publicidad y me llevaría la información final. Entonces, yo lo puedo utilizar para ofrecer descargas, para ofrecer información importante y cada vez que la gente le va a dar click en ese acortador, pues yo voy a ganar un porcentaje por esa visita. Entonces, es muy bueno también otro sistema. Y otra de las formas también de ganar dinero es, todos hoy en día sabemos manejar mucho, igual las redes sociales sabemos manejar mucho lo que es el internet. Muchos de mis clientes relacionados con diseño y con diseño web no saben muchas veces crear de forma profesional, un ejemplo, un fanpage en Facebook. Otra forma es ofrecer los servicios que uno puede hacer en internet. Entonces, digamos, yo puedo ofrecer crear un fanpage de una forma correcta. Puedo ofrecer administrar las cuentas de diferentes personas en Twitter, en Facebook. Para terminar, una forma también de hacer dinero para todos los amantes del diseño igual es ofrecer diseño web. Hoy en día sigue funcionando. Yo trabajo con clientes, con diferentes clientes que les ofrezco directamente trabajos personalizados en cuanto a diseño o en cuanto a video. Pero también lo otro que comencé a hacer como una forma extra de monetización es, hice diferentes cursos que tengo montadas en diferentes plataformas de cursos. Y lo que hago es, ese curso lo monto. Digamos, tengo un curso que enseña cómo hacer una página web desde cero con WordPress. Cómo hacer una campaña de marketing. Cómo administrar hosting. Y estoy desarrollando otros cursos. ¿Qué es lo que hago? Ofrezco eso para que la gente los haga y también pueda igual después hacer su propio proyecto o pueda ofrecer ese servicio a nuevos clientes y ganar dinero. Entonces, piensen que podemos pensar siempre todas las cosas pueden estar encadenadas para ganar dinero con internet. Espero que el video les haya sido de gran utilidad. Soy Camilo Barbosa TV en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, se pueden suscribir al canal. Nos vemos.